Los tubos y conexiones Tubo Plus se unen por el sencillo método de termofusión. Sus pasos son los siguientes. Primero se corta el tubo con tijera en forma perpendicular al eje. Se marca la profundidad de la unión según lo indica la tabla del manual técnico. Luego el tubo y la conexión se calientan al mismo tiempo en los dados del termofusor. La conexión se introduce hasta hacer tope y el tubo hasta la marca o hasta el borde de la ranura del dado. Luego de algunos segundos de calentamiento indicados en el manual técnico, el tubo y la conexión se sacan sin girar y se unen hasta que se juntan los dos anillos visibles de material blando. En el corte de la unión termofusionada se aprecia la perfecta e indisoluble fusión del tubo y la conexión que conforma así una tubería continua.